El envidio socialmente te me llego a poco abajo, buscando algún defecto, si no lo encuentras, comenta, si no lo encuentras, no inventas. Dice, el guayaco mami, el guayaco con la guayaca. Yo tenés cojones, te quedaste sin opciones, y ahora que estás sola te vas con los mamones. Yo me traicionaste, mis mentiras te contaste, y ahora ahí por malas solitas te quedaste. Te perdones, lo hiciste otra vez, ven cabrones, niña ya no me ves, sois iguales, no sois reales, lo único que sabes es dar pena, contacto con tus males. Éxito para tu tema, lo digo desde la cima, pero en los amores siempre va a estar la ruina, es que tus decisiones te dejaron sin opciones, y ahora que estás sola te tocan los cojones. El envidio socialmente te dejaron sin opciones, y ahora que estás sola, que estás sola, es que tus decisiones te ganas. Gracias.